La situación es difícil Y aguantarra no puedo, no, ya no te noto la misma Dejarte y ya no quiero, no, por favor Mírame mientras te voy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estará junto a mí, no Estoy vagando por las noches, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, ya no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón el que no lo puede aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Cómo fingir para que no se dé ni cuenta